bienvenidos a las noticias news 623 comenzamos con la información así quedó el vehículo militar tras ataque de la guerrilla en el ripial un vehículo vtr 80 a donde iba una comisión mixta de militares fue atacado este miércoles por la guerrilla de acuerdo a una minuta de la fama los funcionarios que iban a bordo de la unidad rusa fueron emboscados hubo dos muertos y cinco heridos dejó ataque a vehículo vtr 80 a serial n 1203 a 2777 en el sector ripial municipio país del estado apure los efectivos fueron emboscados por fuego de cilindro presuntamente rpg lanza cohetes antitanque causando la inutilización del sistema de armas hasta aquí la información corta verás suscríbete a mi canal para que les llegue sus notificaciones